hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien en esta ocasión les estaré compartiendo mi rutina de limpieza nocturna y esta rutina comienza después de que terminamos de cenar lo que hago primeramente es quitar todo lo de la mesa guardar las cosas que vayan en el refrigerador y para enseguida limpiar la mesa nosotros aquí en casa cenamos a las 8 de la noche así que esta rutina la comienzo más o menos como a las 8 y media para dejar mi comedor bien limpio y desinfectado primeramente con un trapo de microfibra y una mezcla de agua y brief le paso al comedor quitándole toda la suciedad y sobras de comida que hayan quedado sobre la mesa después de haber hecho esto con otro trapito de microfibra y limpia vidrios le doy una última limpiada para que quede brilloso y listo así es como queda el comedor limpio y brilloso después de haber hecho esto lo que hago es juntar todos los trastes y quitarles las sobras de comida que tengan pegadas o servilletas que hayan quedado en los platos todo esto lo retiro de los trastes lo tiro a la basura y pues después de esto lo que hago es meter todo a lavavajillas hace más de un año que ya no lavo los trastes yo utilizo el lavavajillas todos los días en vídeos anteriores les he comentado que enciendo el lavavajillas hasta en la noche ya cuando está totalmente lleno de trastes sucios lo único que a veces si lavo a mano son las tablitas de madera cucharas de madera ya que estos utensilios no se recomienda meter a lavavajillas si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento que tener un lavavajillas en casa es súper eficiente y es de gran ayuda si te interesa saber más sobre los lavavajillas tengo dos vídeos donde hablo de este electrodoméstico y los encuentras aquí en mi canal y qué y que es y Ahora si el lavavajillas está totalmente lleno de trastes sucios Es hora de encenderlo Ya casi para terminar con la limpieza de la cocina Lo que hago es limpiar la encimera Y esto lo hago con el trapito de microfibra Y mi mezcla de agua y brief En la noche solamente limpio así la encimera Ya al día siguiente le pongo el limpia vidrios Y esto ayuda a que quede brillosa la encimera Es muy importante tener una rutina de limpieza en casa Ya que esto nos ayuda bastante en la organización y orden de una casa Después de haber hecho esto lo que hago es lavar mis dos trapitos de microfibra Que estoy utilizando durante el día Esto lo hago todas las noches al final de limpiar mi cocina Así al día siguiente ya mis trapitos están limpios y secos Y también eso me ayuda a que no se amontonen los trapitos sucios en algún rincón de la cocina Y por último a la tarja simplemente le doy una enjuagada y listo Ahora sí lo que sigue es pasar al resto de la casa E ir recogiendo y acomodando cosas de la sala Y cositas que están fuera de su lugar Puedes llevarlas a su lugar donde deben de estar Para mantener el orden es muy importante llevar las cosas a su lugar Y la verdad que hacer esto no te quita mucho tiempo Así que si lo vuelves una rutina se te hace mucho más fácil Y la verdad que hacer esto no te quita mucho más fácil Ya para terminar con la planta baja de la casa Lo que hago es barrer un poco No es una barrida a fondo ya que al siguiente día yo aspiro Simplemente es para quitar el exceso de basura que quedó durante el día Después de esto paso a la recámara A acomodar cosas que estén fuera de su lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora toca el turno de Natalia, ella limpia su cuarto en las noches, tiene que recoger todos sus juguetes que jugó durante el día. Así es como termina el cuarto después de un día de Natalia estar jugando aquí en su cuarto. Como pueden ver mi hija Natalia también tiene su rutina de limpieza, esto lo hace todas las noches. Tiene muchos juguetes pero aún así Natalia sabe dónde va cada juguete, ya que aquí en su cuarto tenemos todo organizado y clasificado, así que eso lo hace mucho más fácil a la hora de guardar. Su trabajo es dejar limpio su cuarto y ordenado. Crear rutinas en los niños les favorece bastante. Más adelante les estaré haciendo un video de la rutina de Natalia. Según lo que dicen los estudios, los niños prosperan mejor cuando las rutinas son habituales. Más adelante las rutinas. Y obviamente a los lugares donde no puede llegar Natalia pues yo le ayudo a poner las cosas, como este huevo de unicornio que va en la parte de arriba. Al principio sí es muy difícil hacer que los niños recojan sus juguetes por sí solos, pero nada es imposible. Simplemente hay que tener paciencia y hablar con nuestros hijos, decirles la importancia de ser organizados y limpios. La organización y el orden son valores que nos facilitan la vida en casa, como también en el trabajo, en la escuela y en cualquier otro lugar. Así que creo yo que es muy importante que a los pequeñitos los ayudemos y enseñemos a ser organizados y ordenados. ¡Gracias! Y así es como quedó el cuarto de Natalia. Ya Nati ya terminó de levantar todos sus juguetes. Y pues esta es su rutina de Natalia de todos los días, ya al final del día, antes de que se vaya a bañar, pues se pone a recoger sus juguetes. Lo único que hago yo es pues estar aquí supervisando y ya si necesita de mi ayuda pues aquí estoy con ella. Y así es como hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos este video les sea de motivación. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, subo videos relacionados al hogar y más. Nos vemos hasta la próxima.